Pintorería en la Satuma CompuHard Computación Cotizaciones a medida Llámenos al 426-0129 o 156-855-068 Cotizaciones a medida Los derechos que tienen hoy los trabajadores Se lo ha logrado con paro Entonces el paro no es para vamos El paro es para luchar por los derechos Que lo han hecho históricamente Que lo hacemos y que seguramente Los hijos de nuestros hijos lo seguirán haciendo Que es el deber Y la responsabilidad de los trabajadores Y quien representa a los trabajadores Y la responsabilidad de las personas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.